Se va a escuchar un poco de ruido. ¿Por dónde? ¿Por qué no ha quedado? ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. Jordi. Jordi, ¿qué has aprendido en este ciclo de educación informativa? Yo duré mucho. ¡No, no educación! Tecnología educativa. Tecnología educativa. Tecnología educativa. Jordi. ¿Qué tal? ¿Qué tú has aprendido? Espérate. Hola, ¿qué tal, Jordi? Ay, Dios mío. Espérate. Oye, diremos que salí a la baño. Eh, ya, está increíble. Hay que sacar todas las risas, ¿sabes? Ok. Uf, uf, uf. Tecnología educativa, ok. Ya. Uf, uf, uf. Ya, ya, ya. Hola, ¿qué tal, Jordi? Sí, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. Eh, una pregunta que te quiero hacer. Sí, sí. ¿Qué tú has aprendido en este ciclo de educación? Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, ya. Ah. Ahí vamos a temas como fue la web 2.0, que fue una de las webs que fue, vino renovando a todo lo que es el ámbito educativo. Cuando hablamos de 2.0, eh, estamos hablando de una red ya un poquito avanzada, donde se permiten no solamente... Ah, ya, ya, ya. Uh, uh. Señores, ¿eso no sé? No,ds. Eso se esconta. El problema es que el micrófono tendría que estar más cerca de nosotros. ¿No se está escuchando nada? Sí, sí, se está escuchando. Pero está muy lejos. Se va a escuchar, pero se va a escuchar un poco de ruido. ¿Por dónde? ¿Por qué no quedamos? Ah, ya, 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 ya. Vamos, por dónde. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, ya. se está pasando buenos días hablaremos sobre las tips que es tips las tips son la información qué qué son las tips las tips como su nombre dice tecnología de la información y la comunicación sirven para darle mejor reforzamiento a lo que es el ámbito educativo ayudan al profesor a manejarse mejor en la clase cuáles son estos tips estos tips ayudan a que el profesor imparta su clase mejor use herramientas eso sirve para que él maneja solamente antes cuando íbamos a la clase escuchábamos al maestro hablar y utilizar una pizza y solamente escribir en la pizarra bueno hoy en día es diferente a través de esos nuevos recursos hardware en el aula podemos ver que el maestro no solamente maneja la tiza poca vez se lo hace ya incluso ya usa lo que establece usan celulares usan radio televisor para poder transmitir lo que es la información y el estudiante puede captar más fácil la información de esa manera si no lo hace escuchando a través de una radio lo puede hacer a través de un vídeo proyecto ya sea de forma de vídeo a través de cualquier documental que se proyecte en la clase o de forma de fotos como enviando imágenes acerca de cuerpo humano de una región las calles distribuidas mediante una imagen etcétera etcétera multimedia te ayuda a lo que es conocer la educación en varios ámbitos vídeo foto datos